Y vámonos con el resumen informativo de nuestro compañero Rigo Gutiérrez, director editorial del Semanario Primera Plana. ¿Qué tal, Tony? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Es viernes y ya circula el Semanario Primera Plana, que en su portada destaca Semarnat permite depredación del Cerro Johnson. Esto es lo que señalan algunos colectivos ambientalistas. Y es que después de casi cuatro años para rescatar el área natural protegida del Parque Johnson, allá por el Morelos Final, este se va amenazado por una obra privada que se construye al amparo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con un permiso que es incongruente con los planes municipales ecológicos y de desarrollo urbano. Los ambientalistas apuntan que ya se han logrado frenar la obra en varias ocasiones, pero ahora consiguieron permisos federales y hasta estos momentos continúan resquebrajando el cerro. En otro tema destacamos los 25 años del Hospital Simen Hermosillo. Estuvimos en la ceremonia de aniversario y platicamos con Francisco Javier Gutiérrez Luquen, director general de esta clínica de primer nivel en la ciudad. También recomendar un trabajo del reportero Emilio Martínez, que investigó sobre la sobrepoblación canina en la ciudad. Mike Fonseca, de Comunidad Animalera Trabajando, COAT, dice que existen alrededor de 150 mil perros y gatos. Una buena parte está en la calle. Verá qué interesante esta historia. Tony, finalmente un análisis sobre un tema en boga, el lenguaje inclusivo. Javier Flores platica un poco de los antecedentes y la forma en que esta tendencia de transformación social se está imponiendo por la fuerza a través de leyes que obligan a prohibir pronombres como ella o él, sustituyéndolo por ella. Y como siempre, las columnas políticas, los artículos de fondo, todo lo puede encontrar en nuestra página web primeraplanadigital.com.mx, así como en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muy buenas tardes.